El responsable de comunicaciones del Centro Integrado de Justicia, Isidro Menéndez, informó que el juzgado de vigilancia y ejecución de pena de San Vicente prorrogó el estado de emergencia en la granja penitenciaria de Zacatecoluca tras descubrirse un plan masivo de fuga. Esto debido a que la dirección de centros penales presentó pruebas de que había un plan de escape masivo en dicho penal por parte de los regos. Además presentó fotografías y un video en el cual se constata esa situación. El juez realizó una audiencia especial el martes pasado y ayer notificó la resolución. La audiencia fue con la presencia de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, de Derechos Humanos y de la Dirección de Centros Penales, en la cual ellos ratificaron la petición de que se declarara por 15 días que está en vigencia y que termine el próximo 28 de agosto.